Arturo A su guarida llegaron soldados de la nación La consigna era matarlo, les ordenó Calderón Se le acercaba un marino, le gritaba entrega el arma Arturo era decidido y a nadie se le rasgaba Le dijo aquí nos morimos y liberó una granada Hijo de tigre pintito, cachorro de pedigrí Ahí murió Gonzalito por no querer ser en ti El Cochema y dos amigos tuvieron el mismo fin Arturo era gallo fino Y lo pudo demostrar En la palma había nacido Se apellidaba Beltrán Como amigo buen amigo Como enemigo letal Ya no podían controlarlo Y hasta le tenían temor La justicia de los hombres Se vende al mejor postor Una danza de millones Su casería postor Quiero mandar un saludo A un amigo muy querido A un amigo muy querido Pero también le aseguro Que no hay pequeño enemigo Que con la vara que midas Con esas serás medido A un amigo muy querido A un amigo muy querido A un amigo muy querido A un amigo muy como Te a nadie Un amigo muy hermoso Lo que vivía Quiero ver